En serio, es un verdadero placer tenerlas y por favor, quiero en serio que chequen a esta chica porque a tan corta edad, porque es muy jovencita, ha hecho una carrera impresionante. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, pues aquí seguimos duchando, la verdad ya estoy acá en el DF, soy de Ciudad Juárez. Casi no se nos tocó en el duchando, estamos aquí duchando. Soy norteña y acá estoy buscando oportunidades y como dice, pues sí, se me han abierto las puertas gracias a Dios, así es que, pues haciendo mi rechita que todavía quiero llegar mucho más para arriba. Así que gracias a tu talento, a tu trabajo. Muchas gracias. Maravilla. Sí, fíjate que básicamente, ¿no? La gente piensa que es como muy sencillo, ¿no? Que ya cantas, ya conseguiste los contactos, y no, ¿eh? Realmente es la perseverancia, es estar sudando la gota fría de verdad, es mucha constancia para poder hacer algo en esa, no se da el montón, ¿no? Vaya. Claro, pero a ver, cuéntame una cosa, si empezamos así una historia como, había una vez una niña de 12 años llamada Mariana, Mariana Vargas, a los 12 años, fíjate que empecé mi carrera un poquito ya más profesional allá en mi tierra, en mi rancho. Claro. Entonces, en donde estaba por allá, y dije, no, lo mío, lo mío es la cantada, los rancheros, voy a dedicarme y me vine para México a participar en un reality show. Pues así se van cantando las historias, ¿y qué te parece si antes de continuar cómo va esta, ahora sí que esta feliz historia, nos compartes un tema? Claro, claro que sí. Porque el público goce de tu voz un ratito. Claro que sí, este tema va a ser, si nos deja. Si nos deja. Ay.